¡Pero tú no llegas a estar! En tus ojos una eternidad Y la noche se hizo claridad Juntos a ti la vida quiero andar Como un ángel Como un ángel Como un ángel Acá, el ar En los hilos y nunca Alguien es Ángel o cualquier mal No queda la vía mal Eso se ocurre que será Alga mi deje Ya no se ha vengan cuando Ángel, ángel, ángel Y en sombras largas caminamos sin temor Como un ángel Como un ángel Como un ángel Ángel, 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 ángel Ángel, ángel, ángel En la penumbra luz En la oscuridad Solos en el abismo Pero juntos al andar Como fantasmas Como fantasmas Como fantasmas Ángel, ángel, ángel